de desarrollar planes educativos y de capacitación para sus colaboradores, la Superintendencia de Seguros inauguró este lunes su escuela de formación. La titular de la institución, Josefa Castillo, destacó el aporte de competencias que generará ese centro. En este desarrollo de los 100 días, nosotros también nos hemos preocupado no solamente por la formación de nuestros técnicos y técnicas del sector seguro, en todos los sentidos, tanto el sector asegurador como Superintendencia de Seguros, por entender aquello de que no se puede cambiar si no cambiamos también nuestro concepto, si no cambiamos también lo que son nuestras competencias para producir esto que es el compromiso de cada uno de nosotros. Durante la actividad estuvieron presentes representantes de la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores de la Asociación de Corredores de Seguros, entre otros actores del sector.